...de comprender la vida Uno que sufre porque no tiene ni que comer En cambio otro lo tiene en todo Y también se queda de la vida Y el amor cuando uno lo ama nunca será correspondido Y si uno es bueno es un perdido Siempre hablarás, si haces favores No te agradecerás y si eres pobre Te apartarás por todo Yo no sé que no te entiendo la vida Que yo no entiendo la vida Que yo no entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida La vida tiene sus cosas Tiene finas, tiene rosas Yo no sé que no te entiendo la vida Disfruta tu vida hoy Aunque mañana te mueras Yo no sé que no te entiendo la vida Yo soy chamaco, ríbala de Guayama No me quejo de la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Dicen que Willy Lonsario Se ha dado muy buena vida Yo no sé que no te entiendo la vida Ay que no, 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 que yo no entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida La vida tiene sus cosas Tiene finas, tiene rosas Yo no sé que no te entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Yo no sé que no te entiendo la vida Disfruta tu vida hoy, aunque mañana te muera Yo lo sé, pero te entiendo la vida Ay, yo soy chamaco Rivera, no me quejo de la vida Yo lo sé, pero te entiendo la vida Oye, ¿y qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Yo lo sé, pero te entiendo la vida